Cuando se cierra un medio de comunicación, se está cerrando una ventana de información para la sociedad. El pasado 15 de junio, Hula TV salió del aire por orden de Conatero. La comunidad universitaria y merideña en general marchan en rechazo a esta medida este miércoles 21 de junio. Punto de concentración, Plaza de la Paz, detrás de la capilla universitaria a las 9 de la mañana. No permitas que cercenen tu derecho a la información.